Hola, buenos días, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos con el Bitcoin, que lo seguimos teniendo pues alcista en ese movimiento que acaba de iniciar ayer, que todavía le queda yo creo que bastante recorrido. De momento no hace un pullback, ya dijimos que podía hacerlo o no, se ha quedado un poco parado en esta zona de cierre de ayer, a la mañana retrocedió un poquito hacia la zona de los 12.200, ahora ya estamos otra vez casi en 12.300 y en cualquier momento podría volver a arrancar como hizo ayer. Vamos a ver el gráfico de una hora, vemos el escape que tuvo ayer, la pequeña corrección que lleva en estas últimas horas, pero poco a poco parece que quiere volver a salir al alza. Fijaros, esta vela de ahora es muy interesante, de momento rompiendo los cuerpos de las velas anteriores, toda esta zona, está rompiendo con esta vela. Y bueno, todavía no ha salido un poco de esa corrección, pero va camino de hacerlo. Tendremos que vigilar un poco estos niveles, fijaros, esta zona de aquí más o menos. Si es capaz de ponerse por encima de esa línea pues volveremos al movimiento alcista fuerte, sobre todo si superamos esta zona de aquí y esta zona de aquí, que son pequeñas resistencias. Fijaros como nos ha dejado dos velas seguidas, una azul y otra roja, con el cuerpo en esa misma zona y otra aquí, que son resistencias que en cuanto las supere pues va a volver a subir con bastante fuerza, igual que la que nos dejó aquí. Estas son pequeñas resistencias que ha ido dejando en este movimiento. El nivel a batir, por supuesto, y el más importante es 12.421, porque es donde ha dejado el máximo de este movimiento. Pero estas son pequeñas resistencias que también le frenarán quizás un poco el impulso. Igual llega hasta ahí, retrocede a apoyarse en la línea azul y luego vuelve a subir hasta que rompa definitivamente el 12.421. Está muy cerquita ya de llegar a ese objetivo que comentábamos para este movimiento. Lo comentábamos desde hace ya bastante tiempo, desde que empezaba a arrancar en la zona de los 9.000 decíamos que podía llegar a la zona de 12.700, 13.000. Nos queda muy poco, ayer se quedó a 300 dólares nada más. Y luego veremos a ver cómo continúa porque en el gráfico de más a largo plazo ya hemos visto que podría llegar todavía bastante más arriba. Lo que pasa que igual se toma un pequeño respiro en esa zona. Bueno, este vamos a limpiarlo un poco. Este gráfico. Bueno, este no era el que quería sacar, creo. O sí. Sí, este era el que quería sacar. Lo que pasa que... Tengo que limpiar un poquito este gráfico porque está lleno de... Bueno, ya veis que las velas que teníamos dibujadas prácticamente es lo que ha hecho. Estas eran las velas, las rojas eran las que teníamos dibujadas y prácticamente es lo que ha hecho. Evidentemente no las vas a... No vas a calcarlas una encima de otra. Eso es imposible. Pero el movimiento más o menos ya veis que ha hecho algo muy similar a lo que dibujamos nosotros en su momento. Vimos que tenía una posible caída. Cayó. Vimos que después ahí haría soporte en esa línea amarilla, lo hizo y luego veíamos la ruptura en esa zona y la ha roto. Lo que pasa que no ha ido justo exactamente como nosotros teníamos dibujado, que teníamos un poco por debajo de las velas que han ocurrido, pero más o menos el comportamiento ha sido ese, ¿no? Y ahora pues como objetivo tiene en principio a corto plazo esta línea azul, que la voy a cambiar de color para no confundirla con la otra. Vamos a ponerla roja. Pues esta línea roja que acabo de cambiar yo de color es el objetivo que tiene a corto plazo, que podía ser perfectamente los 13.000. Pero luego tenía un objetivo más a medio plazo, que no recuerdo dónde lo tenía puesto. Me parece que lo he borrado. Porque era una línea de tendencia. Ah, no, aquí lo tengo. Esta línea de tendencia que perdimos en su momento aquí, que no perdimos la tendencia, solo la línea. Lo recalco una vez más, porque la gente decía en este momento que cuando habíamos perdido la línea de tendencia era perder la tendencia. La tendencia no se perdió nunca. La tendencia, si no, mientras no pasaba de los 8.670 y, bueno, esta zona de aquí, mientras no rompía este nivel para abajo, no se perdía la tendencia. Solo habíamos perdido la línea de tendencia. Y esta línea de tendencia que perdimos en su momento puede ser la resistencia en el movimiento futuro. La resistencia más a medio plazo. La de corto ya hemos visto que puede ser 13.000, hay un sitio donde se frena un poquito el movimiento. Pero una vez que supere ese nivel, se puede encaminar tranquilamente hacia esta línea roja. Y esta línea roja, pues para septiembre, pues puede estar cerca de los máximos. No tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué alcanzarla para septiembre. Puede alcanzarla más adelante, pero cuanto más tiempo tarde en alcanzar esa línea, pues más alto va a estar el precio. Pues igual para principios del año que viene, pues puede estar tranquilamente, bueno, o para finales de este año podría estar incluso, no sé, es el nivel de resistencia. No sé, no voy a decir precios porque luego la gente se lo toma todo al pie de la letra. Ese es el nivel de resistencia donde podrían ir los precios. Veremos si llegan o no llegan. Cuanto antes lleguen, menos sube. Cuanto más tarde, pues más subirá. Pero es en principio un nivel objetivo para los precios. Que pueden alcanzar en cualquier momento. A corto ya dijimos, tenía este impulso. Este era una pausa y este es un nuevo impulso que como mínimo tiene que ser tan fuerte como este o más. Porque es una onda 3 en principio. Entonces sería una onda 1, onda 2 y de momento sería una onda 3. Y la onda 3 nunca es la más pequeña. No quiere decir que sea la más grande, no tiene por qué ser la más grande, pero nunca la más pequeña. Es decir, puede ser la segunda más grande, puede ser la primera más grande, pero nunca puede ser la tercera más grande de las 3 de impulso que tiene una secuencia de ondas. Así que es posible que esta onda frene un poco en 13.000 pero luego continúe y nos lleve hacia la zona de 16.193. No, perdón, 16.193 que es la siguiente resistencia importante. Y ya solo nos quedaría una resistencia más para superar los máximos históricos que sería ya prácticamente el máximo histórico, los 18.904. Lo decíamos ayer, solo nos quedan dos pasitos para alcanzar esos máximos y son dos resistencias y una vez que supera esas dos resistencias ya solo le queda el máximo por delante. La primera está ahí muy cerca, 13.436, la siguiente 16.193 y después ya es el máximo. Bien, vamos a mirar un poco las altcoins. Hay de todo. Sí que se ha notado esa subida del Bitcoin en la mayoría de ellas. Si hacemos un barrido general se ha notado ese movimiento del Bitcoin. Pero luego en otras particularmente pues no, se han seguido comportando bien. Incluso hay algunas que se han comportado excepcionalmente bien como vamos a ver el caso de Básica Tensión Token más adelante. Vamos a empezar con Cardano que sigue bajando. Al final el amago que hizo ayer pues no sirvió de mucho porque luego vino el Bitcoin y le puso otra vez en su sitio. Y continúa este descenso suave que casi ni te das cuenta pero te va quitando, 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 quitando. Y normalmente dijimos cuando ocurre esto hay veces que hay una vela muy fuerte para abajo o dos y ya termina ahí la caída y luego vuelve a recuperar. Entonces vamos a seguir esperando con Cardano. Hay que tener paciencia porque posiblemente todavía la podamos comprar cerca de los 870. A Ergo la he visto bastante bien. No es una moneda que tenga demasiada liquidez pero ha hecho un pullback muy bueno a una zona de soporte importante. Ahí parece que se ha frenado. Y como el stop lo puedes poner muy cerca porque yo creo que la zona de 503 o así podría ser una zona para poner el stop y está en 525. No es un porcentaje muy alto de pérdida pues se puede intentar para sacar un pequeño beneficio. Tampoco apuraría yo demasiado. En todo caso en cuanto te veas con beneficios pues pones un stop ya en el punto de compra para no perder. Y dejas un poco que vaya para arriba. Y si ves que llega un poco a la zona cercana a los 600 pues puedes hacer alguna venta parcial y poner el stop un poco más arriba con el resto. Algorand casi casi ha tocado el soporte hoy. Seguramente volverá a intentar apoyarse en esa zona. No sé si será suficiente un apoyo en este nivel para volver a subir. O tendrá que ir a niveles inferiores como los 3995. Pero ya vemos que ha tenido una corrección ya bastante fuerte para... O sea la de ayer ya fue el remate de una buena corrección que venía. Porque venía de los 6300 y pico y parecía que no había caído mucho porque en estos tres días más o menos aguantaba ahí el tipo. Pero la caída de ayer ya fue fuerte y la de hoy adicional que casi le lleva al soporte pues también bastante fuerte la caída. Una buena corrección para no seguir los precios. Bueno, AppCoin tampoco tiene mala pinta. No había subido mucho antes. Es una moneda que se podría desmarcar porque no es una moneda tampoco que vaya con el mercado. Es una moneda muy poco líquida entonces bueno tranquilamente podría subir un 10% mientras el Bitcoin también sube. No hay problema por eso. Tampoco es de mis favoritas pero bueno la comento porque se podría desmarcar. AirSwap corrige un poco. Es normal después del subidón que lleva desde la zona de 400 a 2600 pues es normal que corrija. Todavía igual debería corregir más. Arpa también ha iniciado un movimiento bajista aunque hoy rebota un poco pero la impresión que da es que podría corregir todavía más. Atom ha perdido ese nivel de soporte ligeramente. Depende de cómo cierre la vela de hoy pues continuará con la corrección o no. Yo creo que le vendría bien una corrección a la zona de 3807 porque en estos precios está un poquito alta para tomar decisiones en esa zona. Band no termina de caer a pesar de que ayer rompió esta línea de soporte. Esta línea de tendencia que hacía de soporte no termina de caer. Una corrección a esta otra línea que tiene más abajo le vendría muy bien pero de momento se resiste a caer más. Basic Attention Token no solo recupera lo perdido ayer sino que sube y encima se va hasta la línea de tendencia esta que teníamos dibujada que es resistencia. Así que se ha comportado bastante bien a pesar de todo. Bitcoin Cash no tiene un mal gráfico a pesar de que está repitiendo pues está consolidando esos niveles que había ganado los días anteriores. Se puede sumar a la subida del Bitcoin. Bitcoin Bitcoin ya dijimos aquí que podía subir hace un par de días y sabemos que tiene un fundamental cerca. Tampoco lo han dejado caer a pesar del mercado. Así que bueno esos fundamentales a veces también pesan bastante. Binance se mantiene más o menos en los niveles de cierre de ayer. Binance está ligeramente por debajo del soporte de los 19.266. Podría recuperarlo a lo largo del día. No creo que Binance sea de las más perjudicadas porque al final se está haciendo mucha negociación, mucho volumen. Y es una moneda pues que se demanda para comisiones. Al final pues tiene cierta demanda sostenida. Bitcoin Cash SV también queriendo salir de esa zona. Nos ha dejado una resistencia clara que la voy a marcar aquí con una línea horizontal. Que sería el nivel a batir en precios de cierre para ir hacia la resistencia de los 0.0276. Ese nivel que acabamos de poner ahí es la resistencia. BRD también subiendo un poco. Esta me da la impresión de que le va a dar igual lo que haga el mercado porque va a intentar batir los 1300 y subir un poco hacia la zona de 1500. Así que hay que tenerla un poco también en el punto de mira. CHR no termina de bajar. Ayer rompió el soporte pero vemos cómo está intentando recuperarlo hoy. Sigue estando muy fuerte. Sigue siendo de las monedas fuertes. Chilith también que tenía un fundamental creo que... No sé si me dijeron que... Alguien comentó que tenía un fundamental muy cerca. No sé si era hoy. Pues el comportamiento está siendo bueno también. Compound. Ayer bajó con bastante fuerza. Hoy está digamos que haciendo una especie de banderita en esa bajada. Y seguramente iniciará nuevos movimientos bajistas mañana o pasado. Coti aguanta fuerte arriba. Mantiene la zona que hablamos normalmente. Este nivel. Le llamamos la zona. Lo mantiene. Así que muy bien. Luego tenemos CTSI que ha tenido un subidón espectacular. Fijaros dónde ha llegado a ir. Hasta 1200. Increíble. Después se ha ido para atrás. Recordad que cuando nos hacen esto... Normalmente al día siguiente si el mercado está normal vuelven a intentarlo. O sea que no me extrañaría que esta subiese hasta la zona de 1100. Entre hoy y mañana. Hoy igual ya no. Porque nos ha hecho la jugada de subir y bajar. Pero igual mañana no me extrañaría yo que fuese otra vez hacia la zona de 1100. Porque está súper altista. Da igual lo que ha hecho el Bitcoin. Que fijaros qué movimiento ha hecho. O sea que le da un poco igual. CVC. También parece que ha subido un poco de la zona de 308. Que era la zona que era resistencia y había roto estos días. O sea que también le ha dado un poco igual el movimiento del Bitcoin. Dash. Ayer estaba rompiendo la resistencia. Le vino mal ese movimiento del Bitcoin. Yo pensaba que hoy iría de nuevo hacia esa zona. Le está costando muchísimo salir de ahí. A pesar de que contra el dólar pues sigue estando bastante bien. El gráfico fijaros. A punto de romper una resistencia importante en los 100 dólares. Está muy cerquita. Y yo creo que no le debería ir mal subiendo el Bitcoin. Pero bueno. De momento le está costando. Digibyte. Retrocediendo. Yo creo que todavía retrocederá más hasta esta línea que tenemos dibujada en ese nivel. Más que tenemos por aquí. Bueno. Dot sigue subiendo. Hoy salía en Kraken. Había corregido estos últimos días. Y parece que vuelve a ir al alza. No sé cómo se lo tomarán en los primeros días de cotización en Kraken. Si los primeros días pues el mercado digamos ya asume que había subido mucho en la previa que ha tenido en Binance. Pues quizás haya una pequeña corrección. Pero parece que promete bastante esta moneda. Lo hablamos ayer en el curso. Bien. ¿Qué más? ENJ me parece que está también bastante interesante. Porque ayer cayó al soporte. Hoy parece que rebota. Parece difícil que pueda caer por debajo de 1613. Y está cerca. No está muy lejos. Con lo cual yo creo que podría ser interesante igual tomar alguna posición parcial en esa moneda. ENG sigue disparada totalmente. Le da igual lo que ha hecho el Bitcoin. Fijaros. Ni siquiera ha caído al soporte de 3991. EOS está teniendo una pequeña corrección que le puede llevar a hacer un pullback al 28896. No sé si lo completará del todo o se quedará quizás en este punto de aquí. Fijaros que tiene aquí unas velas un poquito por encima en 29283. Quizás se queda en ese nivel. Ethereum Classic había empezado a reaccionar estos días. Ayer se volvió un poquito para atrás como haciendo una especie de retesteo a esa zona de mínimos. Y hoy vuelve a salir al alza con fuerza. Ethereum intentando romper esa línea de tendencia acelerada para buscar apoyo en niveles un poco más sostenibles. EWT también está cogiendo muy buena pinta. Esta vela tiene mucha intención. Mucha intención tiene esta vela. Está rompiendo las velas anteriores en cuerpo y me da la impresión de que podría ir hacia la zona de los 126.000. Está en 110.000. O sea que puede ser una subida importante. Esta moneda está en KuCoin. Porque no está en Binance. No todas están en Binance. Esta está en KuCoin. FIO rebota un 2% pero me sigo sin fiar. No me gusta todavía cómo está este gráfico. A pesar de que es verdad que ha tenido un buen movimiento. Desde aquí tuvo un buen movimiento. Pero no me acaba de convencer. Está como ABA que también parecía que quería subir y al final se fue para abajo bastante fuerte. Pues esta me da mala espina también. GAS parece que está empezando a romper resistencias. NEO está subiendo mucho y sería normal que GAS intentase seguir a NEO. GNT también una buena subida. No le ha afectado prácticamente nada en el gráfico el movimiento del Bitcoin. Porque la vela de ayer ya veis que fue una vela de indecisión y continúa con ese movimiento. Tras superar esta zona de 582 pues tuvo una subida fuerte. Después un retroceso y hace unos días comentábamos que de ese retroceso parecía que volvías a salir a la alta. Y parece que eso es lo que está haciendo. GVT tampoco tiene mala pinta. Después de irse a apoyar en el 1613 que había sido una resistencia brutal en el pasado. Pues parece que ahí encuentra apoyo y podía volver a intentar ir hacia esa zona de 2.400, 2.500. Si el mercado se lo permite. HYPE más o menos repite. Al final la caída de ayer no ha ido a más. No sé si será capaz de aguantar este nivel o caer un poquito hacia la zona de los 2.000 o 2.100. Y CX también parece que todavía le puede quedar corrección hacia los 3.870. Si hay un nuevo movimiento alcista del Bitcoin, estas que están todavía un poquito lejos del soporte caerán a soporte. Y yo creo que sería un buen momento para tomar alguna posición por lo menos parcial. IOTA está corrigiendo, se acerca a niveles de soporte. Yo creo que puede caer a la zona de 3.087. En esa zona creo que sería buena zona de compra parcial. CABA no cae ni aunque le eches todo lo que le eches. Ahí aguanta por encima de la línea. Kyber Network sí que ha perdido la línea de tendencia. Hasta que no recupere otra vez los 15.292 esta zona. Pues no. De momento esperar. ¿Qué más? Len continúa superalcista. Ha roto los máximos anteriores y desde que lo rompió pues ha tenido 4 días seguidos de subida. Link ha corregido ayer la última hora fuerte. Ha roto la línea de tendencia acelerada. No pasa nada porque corrija. Sigue siendo alcista. Mientras no caiga por debajo de los 63.400 sigue siendo alcista. Así que una corrección que le llevase por esta zona de aquí que tenemos varias líneas de soporte pues estaría bien para tomar posiciones seguramente. No sé si me preguntaron ayer por LRC ya que la tengo aquí y la miramos. No recuerdo exactamente. Me preguntaron alguna que empezaba por L y no sé si era esta. Bueno está en una tendencia alcista. Está corrigiendo y es posible que vaya a apoyarse a la línea amarilla que tenemos que es el soporte. Una vez que se apoye en ella pues posiblemente pueda continuar el movimiento alcista. Lightcoin muy bien. Llegó hasta la resistencia que decíamos. Esta resistencia que teníamos ahí marcada en los 0.05478. Se ha frenado ahí. Puede hacer un pequeño pullback hacia esta zona de aquí de los 0.05252. Voy a marcarla. Más o menos esta zona de aquí. Bueno un poco... Esa zona. 5228. Voy a borrar las líneas de abajo porque creo que ya están pasadas y que creo que ya no volverá. Si vuelve ya las volveremos a poner. En principio parece que no. Y creo que ya está haciendo un suelo con intenciones de poco a poco ir subiendo en el medio plazo. No sé si le costará mucho o poco pero posiblemente irá subiendo. Lightcoin es una moneda susceptible de asociarse con alguna otra. Entonces si surge alguna noticia sobre eso como ha pasado con Trony Waves. Pues Lightcoin podría subir mucho. Yo creo que es un proyecto que ya tiene muchos años. Es de los más antiguos que hay. Y que podría ocurrir algo similar a lo que ha ocurrido con Trony Waves. Buscar alguna otra moneda top con la que aliarse. Porque yo creo que va a ser ese el camino que van a tener que seguir muchas para subsistir y avanzar en el mercado. Maná ha roto o bueno está intentando romper soportes. Ha roto el 767. Todavía aguanta en el 747. Si lo rompe la caída puede ser fuerte. Así que bueno cuidado con Maná ahora mismo. Matic ha hecho ya la corrección a los 225. Ahora tiene que consolidar de nuevo en esos niveles. Y una vez que consoliden esos niveles volver a salir al alto. Nano también rompiendo con fuerza. Ayer rompía la línea de tendencia bajista. Lo decíamos. Se encaminaba hacia los 1059. Los estaba superando en algún momento del día. Hizo un retroceso de nuevo. Nos dejó mecha de la vela como solemos decir. Pero al día siguiente cuando se ha calmado todo. Esa mecha vuelve a ser cubierta. Y la vela incluso supera esa. En este caso supera esa mecha. Hay veces que no la supera. Pero vamos que ese movimiento de hoy. Hasta la zona de 1059 como mínimo. O 1060. Era más o menos esperado. Si el Bitcoin estaba como está tranquilo ahora mismo. Si hubiera subido el Bitcoin hoy a 13.000. Pues no. Evidentemente hubiera caído. Pero estando el Bitcoin otra vez estable. Durante varias horas en la zona de 12.200. 12.300. Pues ha permitido que esta moneda que ayer estaba fuerte. Demuestre hoy su fortaleza también. ¿Qué más? NEO sigue también muy fuerte. Subida pequeña hoy. Pero es que llevamos una subida muy fuerte. Llevamos rebotando desde la zona de los 1.000. Y estamos en 1.370. Hemos estado en 1.400. Es un 40% de subida desde aquí abajo. Y desde esta zona de aquí que había hecho una pequeña consolidación. Pues no es tanta subida. Pero también es una buena subida. Hasta precios actuales está subiendo un 22%. Que no está mal para ser una moneda de las top como es NEO. NMR que salió ayer en Binance. Vemos cómo empieza a caer. O sea que la subida es... Creo que fue NMR la que salió ayer en Binance. Bueno. Si estoy equivocado me corregís. Pero bueno. Creo que fue esta. Y ya veis que tras la subida previa. Porque la gente sabía que iba a salir en Binance. Desde que ha salido en Binance no ha hecho más que bajar. Y hoy continúa bajando. Y como rompa el soporte de los 355.000. Pues la caída puede ser bastante fuerte. NULS la he comentado en Discord. La veía bien. Está avanzando más de lo que estaba cuando la he comentado creo. Creo que va a ir a por los 4717. Y como lo rompa es un doble suelo. Un doble suelo. Que le puede llevar como mínimo a 5191. Y ya veremos si no es capaz de superar ese nivel. Ya veis que hay monedas que aunque el Bitcoin suba van a subir. O sea. Porque suba el Bitcoin un 3%. No quiere decir que otras no puedan subir más de un 3%. Lo que pasa que sí que es verdad. Que las que llevan mucha subida. Pues evidentemente la gente saca beneficios de ahí rápidamente. Para entrar en Bitcoin quizás. Pero hay otras que no tienen tanta subida. Que sí que pueden seguir comportándose bien. Omisego. Está haciendo una especie de banderita. Posiblemente para continuar con el movimiento alcista. Creo que la podremos ver de nuevo en 2600. Pero es un poco peligroso entrar ya. Yo más que nada esto lo digo para los que estén dentro. Porque entrar ahora mismo detrás de esta subida. Pues es un poco peligroso. Hombre si controlas con el stop loss. Pues me parece bien. Pero hay que tener mucho control. Ontology Gas también parece que otra vez se apoya en esta línea de tendencia. Y puede volver a salir al alza. No tiene mala pinta. Ontology ayer retrocedió bastante. Pero hoy se estabiliza de nuevo en un nivel de soporte. Y desde ahí podría volver hacia la zona de 780, 790. Incluso al 821 si el mercado se pone muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, Qtun sigue muy fuerte. Todavía le quedan 10 días para el evento. Y ha ido subiendo muy bien. Es posible que... Es posible que llegue a la zona de 3523 antes del evento. Veremos a ver. Seguimos un poco mirando hacia abajo los gráficos. Había aquí alguna que me resultaba interesante. Esta era. Esta era. Fijaros, esta moneda ha roto esta línea de tendencia bajista. Ha roto la resistencia de los 605. Y está consolidando sobre ese soporte ahora del 605. Y nos ha dado varias oportunidades de entrar a 605 y vender a 660. Que es un 10%. Casi. O sea que está dando buenas oportunidades estos días. Y además como logre romper este nivel de consolidación y subir. Pues se puede ir hacia la zona de los 830 o más o menos. Rep se ha caído hacia el soporte de nuevo. No me ha gustado este movimiento. Con lo cual es mejor... Hombre, de momento mientras esté en este soporte no pasa nada. Pero es mejor tener el stop bien ajustadito a ese soporte. Por debajo de los 1730. Porque si no, si pierde ese nivel podría caer bastante. RLC, vamos a esperar a ver si cae un poco más. Si cae esa zona de 10.819. Ravencoin que ayer andaba fuerte. Hoy intenta de nuevo ir hacia esos 223 para ver si lo supera. Steam ha corregido un poquito del movimiento alcista que llevaba. Todavía tiene buen aspecto porque no ha perdido el mínimo de la vela de ayer. Ni siquiera el cuerpo de la vela de ayer que es lo importante. Así que todavía tiene posibilidades de seguir subiendo. STX ha tenido una corrección bastante fuerte estos últimos días. Porque la subida que llevaba también era fuerte. Pero parece que en esta zona quiere encontrar ya suelo y empezar a rebotar. Lo que buscamos es una vela azul que supere la de hoy. Posiblemente mañana. Y eso haría que volvamos otra vez a atacar esos 2537. Bueno, TETA rebota también en soportes. En esa línea que teníamos dibujada donde cayó ayer. Llevaba varios días ahí retrocediendo hacia esa zona. Y rebota. Sigue siendo alcista de momento. Tomo Chain ayer tuvo una corrección también fuerte. Y yo creo que va a ir hacia la zona de los 8464. Estaba bastante cansada o se notaba bastante cansancio en esta zona de aquí arriba. Y creo que debería ir a esos soportes para coger un poco de oxígeno. Trona al final llegó hasta los 262 que teníamos marcado como resistencia. Y ahí ha retrocedido un poquito. Es un nivel muy importante porque si lo supera marca un máximo relativo superior a este de aquí. Y eso le da bastante buen aspecto técnico para el medio a largo plazo. No sé si será capaz de romperlo. Venía desde muy atrás. Hay que irlo viendo próximamente. Bet se fue para atrás ayer y hoy rompe la línea de tendencia que tenía. Peligra la línea de tendencia principal que es esta roja que tenemos dibujada. Y peligra el soporte de los 140 si continúa en este tono. Vip ha seguido rebotando en ese 194 que hace muy bien de soporte. Todavía no ha pegado el salto que pensamos que puede pegar rompiendo 213. Pero ayer dio oportunidad de volver a entrar en 194. Y Vibe que ayer hablábamos que podía subir hacia la zona de 220 o 230. Pues ha pegado ese salto. Si veis el vídeo de ayer, creo que era el de ayer a la mañana. Si creo recordar que era el de ayer a la mañana. Decíamos que podía saltar perfectamente hoy hacia la zona de 220 tranquilamente incluso más. Y ya ha llegado a la zona de resistencia que teníamos marcada que era esa zona de 237. Ha hecho 238 en concreto. Y la verdad es que ayer se veía muy bien ese movimiento. Y son monedas que al final se pueden desmarcar del Bitcoin. No hay nada que impida que una moneda de poca liquidez como esta suba un 20% aunque el Bitcoin suba un 3%. Lo que pasa es que el movimiento general, como hemos visto, de todas las monedas cuando ha subido el Bitcoin es a bajar. El movimiento general es a bajar. Sobre todo de estas que habían subido mucho como Atom, como Algorand, incluso como Link. El movimiento general y normal es a bajar contra el Bitcoin cuando el Bitcoin sube. Pero este tipo de monedas pequeñas se pueden desmarcar. Wabi también ha tenido un buen comportamiento. Ayer es verdad que retrocedió mucho cuando subió el Bitcoin pero vuelve a subir otra vez de nuevo. Mantiene esa línea de tendencia alcista. Si dibujamos aquí una línea de tendencia sigue estando alcista. Fijaros. Esto sigue estando alcista. Se apoyó más o menos en esa línea ayer. Y continúa subiendo. Vale. Seguimos mirando un poco. Waves. Perdón. Waves no. Waves ha corregido un poquito igual que Tron. Van un poco las dos ahora al unísono. La haber hecho ese acuerdo. Walton Chain subiendo muy bien un 11,5%. También decíamos que esta zona era zona para tomar posiciones parciales por lo menos. Zonas cercanas a los 433. Y el movimiento de hoy está siendo ya bastante alcista. Pensábamos que igual si seguía el movimiento del Bitcoin muy fuerte podía caer incluso un poco más abajo. Pero vemos como no. Como aguanta bastante bien. Stellar me gusta también. Está ahí en soporte. 921. Pero me da la impresión de que va a ir hacia arriba. A la zona de 1100 posiblemente en el medio plazo. Habrá que tener paciencia. Eso sí. No penséis que va a ser todo en un día. Monero rebotó en el soporte que hablábamos ayer. Esta zona de los 7532. Y parece que va encaminado otra vez hacia los 8040 que son resistencia. Ripple. Ha llegado al nivel de resistencia de 2577 de nuevo. Ahí se frena. Es posible que vuelva a bajar a 2390. Tezos no corrige mucho porque ayer corrigió bastante ya. Todavía creo que va a caer a la zona de 3013 como mínimo. Pero hoy se toma un descansito en esa corrección. XZC rebota justo en el soporte. Está bastante interesante este gráfico. Porque es tanto una línea horizontal como una línea de tendencia que viene de hace tiempo. XZC también aguanta los 6903 de momento. Aunque podría llegar a perderlo mientras no supere la resistencia. Esta que tiene aquí de los 7000. Bueno, vamos a marcarla exactamente para tenerla ya. Esta resistencia que tiene aquí. Que nos dejaron estas dos velas. En este cuerpo de las dos velas. 7.427. Mientras no supere ese nivel existen posibilidades de perder el soporte e ir a los 6231. Zen ha llegado prácticamente a caer al soporte de que hablábamos del 7.926. Creo que se puede tomar alguna posición parcial. Aunque todavía pienso que podría ir más abajo. Entonces, con precaución. Pero yo creo que alguna posición parcial se podría tomar para intentar algún rebote. Zirica sigue con un aspecto técnico que no nos deja muy claro hacia dónde va a ir. Yo me declino un poco hacia abajo. Con un porcentaje de probabilidades igual 55.45 o 60.40. De que se va para abajo. Pero no me lo deja muy claro el gráfico. Y ZRX, pues después de caer al soporte de nuevo de los 4465. Parece que ahí ha funcionado ese soporte. Y hoy ha tenido un rebote bastante importante. Que ahora solamente es del 373%. Pero que ahí ya va a ser de casi el 7% o más del 7% desde este mínimo. Así que, bueno, eso es todo por ahora. Vamos a ver el Bitcoin como lo dejamos antes de cerrar el vídeo. Me lo he pasado. Segundo, Bitcoin. Aquí lo tenemos. Vale, 12.247. Está retrocediendo un poquito. De momento no ha superado esta línea que acabamos de dibujar. Es la que va a marcar posiblemente un nuevo impulso alcista rápido. Como el que tuvo ayer en estas 3 horas. Esa ruptura de esa línea seguramente. Y nada, existe la posibilidad de pullback a 11.932 que tenemos marcado ahí. No creo que si hace el pullback o se queda antes de tocar ese nivel. Y no lo toca y se queda por el 12.030 y rebota. O pierde el 11.932 en una mecha fuerte para sacar a gente del mercado. Si hace el pullback seguramente harán para sacar a gente. Y después ya volverá a ir a retomar el movimiento alcista que de momento no tiene ningún peligro. Incluso aunque haya correcciones el movimiento sigue siendo alcista claramente. Esto es alcista claramente. Incluso aunque bajase a la zona de los 11.581 seguiría siendo alcista. O sea que no hay problema. El movimiento continúa. Y nada, espero que os haya gustado el análisis. A que le haya gustado que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os pueda avisar cada vez que haya un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos. Hasta luego.